¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vortador del satélite enemigo abatido! ¡Tenemos el tron satélite! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Enlace enemigo establecido. Tienen el satélite. El enemigo ha establecido enlace remoto con el satélite. Tienen el dron satélite. Ataque reláctico con el lado. Recibido, Viper 1-1. Cuídense. Nuestro equipo tiene el satélite. Contra medidas electrónicas activas. Atención. HCXD oscila listado. Enlace establecido. Satélite restablecido. Un aliado tiene el dron satélite. Hemos perdido nuestro satélite. Satélite transferido. Nuestro equipo tiene el satélite. Nuestro equipo tiene el satélite. Nos están babuleando. Ataque reláctico. Satélite cargado. Dron satélite restablecido. Recuperen el dron satélite. Satélite perdido. Un aliado tiene el dron satélite. Dron satélite restablecido. Tienen el dron satélite. Portador del satélite enemigo abatido. Tenemos el satélite. Tienen el dron satélite. Tienen el dron satélite. Tienen el dron satélite. Tienen el dron satélite. Sigo una aleación boceta. Satélite restablecido. Objetivos asegurados, Cdp. Bien hecho. No merece ni...